Un nuevo asesinato se registró este 1 de junio en Tierra Alta, Córdoba. La víctima es un joven identificado como Jason Arias Espitia, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en un paraje solitario en zona rural de esta población del sur de Córdoba. Las circunstancias que rodean el asesinato son desconocidas. El joven había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado 28 de mayo. Las circunstancias que rodean el asesinato son desconocidas. Familiares del joven lo habían reportado como desaparecido desde el pasado 28 de mayo. Esa fue la última vez que lo vieron con vida y desde ese momento perdieron contacto. El cadáver del joven fue hallado este miércoles en un sector conocido como Las Lomitas, cerca de la apartada de la vereda Carrizola en la mañana del 1 de junio. Estaba atendido a un costado de la carretera que conduce hacia la central hidroeléctrica Urray y se presume que sujetos armados lo asesinaron en este lugar apartado. Personas que se desplazaban por el lugar se percataron del cuerpo baleado y dieron aviso a las autoridades. Es el segundo hecho violento que ocurre en Tierra Alta en menos de 24 horas. El joven asesinado residía en el barrio La Paz de Tierra Alta y tenía 18 años, señalaron los familiares. Las autoridades investigan los móviles del homicidio. Las autoridades investigan los móviles del cuerpo.